¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Me van saludando ahí en el chat para saber quiénes están conectados ya mientras les explico de qué se trata nuestra clase. ¿Ok? Esta clase nos va a mostrar un nuevo texto. Ya están más grandes, han crecido pequeños saltamontes. Entonces, Young Grasshopper, you have grown a little. Ya han crecido un poco en manejo de textos y ya toca, es el momento de trabajar con textos un poquito más complejos. No por cantidad de palabras, sino por cómo respondo eso. Porque son textos que quizás no tienen tantas palabras, pero sí las preguntas van enfocadas a observar como si estuviera leyendo un texto completo. A eso me refiero con brochures. Los brochures son folletos, ¿sí? Vamos acá. Tenemos entonces un objeto, un folleto, puede ser un díptico, un tríptico, vamos a ver varios tipos, que tenga estas imágenes. Estas imágenes nos van a presentar vocabulario. Por ejemplo, ¿alguien conoce cómo se dice eso? Mientras se van incorporando a la clase, yo les voy a ir diciendo las palabras. Bottles, que se parece a botellas, ¿cierto? Y en este caso es plastic bottles, botellas plásticas. Tenemos este otro objeto, que le vamos a llamar igual que este. No, va a tener una pequeña diferencia porque cumple una función diferente. Light bulbs sería una ampolleta o un bombillo. Y hay varias personas que le dicen diferentes nombres. ¡Hello, Marion! Pero light bulbs sería una de las opciones. Y la otra que está aquí también sería un light bulb, pero tiene una función específica que es de energía eficiente. Entonces, el lightning significa iluminación de energía eficiente o ahorro de energía, ¿ok? Pueden llamar a las dos ampolletas, pero lo importante es que sepan que una es más ecológica que la otra. Next, tenemos fruits. ¿Sí? A esto, no le llamaríamos jarro, pero si les recuerda la palabra jars, es un contenedor de vidrio. Y acá dice glass. A diferencia de las otras botellas, por ejemplo, o el material vidrio, se llama glass. Se dice glass. Pero a los vasos también le decimos glass. Y se llama de uno glasses. Entonces, si una botella es de vidrio, vamos a utilizar la palabra glass bottles. Este objeto acá le llamaremos box. Pero si el material es cartón, puede ser un card box. Así que les recomiendo que vayamos anotando desde el inicio sus palabras. Tenemos bottles, anotando plastic bottles. Bulbs o light, que significa luz. Light bulbs, ampolletas. Energy efficient lightning. Esa es una palabra un poco más larga. Luego tenemos fruits. Anotando, anotando. Glass jars. Luego tenemos glasses. Vasos o copas, no hay diferencia. Glass bottles. Boxes. Card box. Y este que nos faltó habla de power, que también puede traducirse como energía del wind, viento. Si tenemos entonces wind y la energía del viento, tiene un nombre específico y se le llama energía eólica. Puedo decir wind power o energía del viento. Otra opción de reciclar es electric cars and vehicles. Autos eléctricos o vehículos en general eléctricos que proporcionan menos impacto en el medio ambiente. ¿Ok? Finally, batteries. Cuidado que nosotros le decimos pilas a esto. No las del auto. Son las pilas pequeñitas para dar energía a veces a los juguetes. ¿Han pensado cómo se recicla esto? ¿Han visto contenedores de acopio de baterías? No hay que botarlas en la basura directamente porque toma muchos, muchos, muchos miles de años en incorporarse al medio ambiente. Entonces, si las ponemos en los contenedores donde hay, a veces en las oficinas, donde trabajan las familias, pregunten dónde hay. En las farmacias también he visto contenedores de acopio de baterías o pilas. Y aquí tenemos un brochure. ¿Cómo vamos a trabajar con un brochure? Bueno, próximamente este brochure va a ser nuestro texto y les voy a enviar las preguntas quizás para el reforzamiento, donde tienen que observar, y la regla aquí no es leer. Obviamente tenemos muy pocas palabras, pero vamos a hacer un hay, there is, there is not. Hay, no hay. Lo que hay puede ser, entonces, útil o me va a proporcionar respuesta, pero si no hay acá y habla de, por ejemplo, bottling, tenemos en español planta de tratamiento, consumo, consumer, canal de distribución, bottling plant, fábrica de envases. Entonces, este tipo de brochure o folleto es para ese típico contenedor verde, para vidrio. Por lo tanto, si la pregunta, por ejemplo, viene a hablar de plástico, no tiene relación con el texto. No es esa alternativa, ¿ok? Entonces, vamos a ir asociando. Solo les mostré esto adelantándole la información, porque hoy vamos a trabajar otro brochure. Un brochure que tiene que ver con reciclaje. Por eso que la imagen les sirve para que algunos que no conocen cómo se hace el proceso de reciclar, este productive process of recycling, proceso productivo de reciclar, tiene que ver con, ¿dónde empieza esto? ¿Se puede ver el inicio? No, por eso se llama ciclo. Y es un ciclo que hace una y dos y tres veces, es un recycling, un reciclo. De ahí viene la palabra reciclar, hacer el ciclo una y otra vez. Con este concepto, ya tienes en su imagen de qué se trata el reciclaje, vamos a ir al tema del reciclaje. Primero, conceptos asociados, color. Green is the color of recycling, ¿sí? El color green, verde, es el color del reciclaje. Y hay otros símbolos, como estos recycling vectors. Hay información muy básica que quizás siempre es bueno recordar, como son numbers. ¿Han observado que aquí en estas botellas hay un número con un vector así? Si alguno tiene una botella, miren en sus casas qué número tiene. De hecho, no lo había visto acá. Tiene el número uno. Número uno. Vamos a ver por qué será que dice eso. Número uno. ¿Por qué dice uno y no dice el siete? ¿Qué tiene que ver el uno del siete? La diferencia, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre que diga un uno o un siete en un contenedor? Vamos a revisar primero los numbers. Y tenemos one, two, three, four, five, six, seven. Anotando entonces. One, two, three, four, five, six, and seven. ¡Hops! ¿De nuevo? Seven, six, five, four, three, two, one. Unos segundos para que escriban y conecten las palabras con los números. Recuerden que de todo podemos estudiar. Aparecen números. ¡Oh, yo no me sé de ese número! A buscar cómo se dice. Todas las palabras que les produzcan curiosidad no deben dejarlas de lado y deberían buscar la información en inglés. ¿Ok? One, two, three, four, five, six, seven. De esta imagen completa. Revisamos previamente muchos productos de reciclaje, pero acá solo vamos a tomar los que nos contribuyen al brochure. Este objeto. Ahora sí participando, Mariano y todos los chicos que están en línea. Do you remember? ¿Recuerdas? ¿Cómo se dicen estos objetos en inglés? No importa cómo se escriban. Si tienen dudas, escriban como pueden. Escriban en el chat. Entonces, ¿cómo se escribe este objeto? Lo vimos al inicio. ¿Sí? ¿Cómo se dice este objeto? Vamos, vamos. Vamos. Yo sé que están ahí pensando, buscando sus notas porque les dije que escribieran. Entonces, si no recuerdan, vamos a revisar todos juntos para poner atención al brochure o folleto que viene. Bottles. ¿Sí? Botellas, entonces, sería una de las palabras a tomar en cuenta. Siguiente palabra. ¿Recuerdan cómo se dice esto? ¿La categoría o el nombre de esto? Ambas opciones nos sirven. Esta palabra se dice fruit. La siguiente palabra nos vimos en esta forma en específico. Muy bien, nievecita. ¿A poco van? No importa que se demoren. Escríbanlo después o terminan de escribir, independiente de que yo lo diga antes. Participen y verán cómo les va a ayudar el escribir en el computador. También les ayuda a recordar. Este objeto acá vamos a llamarle boxes. Entonces, pero vimos este de acá en realidad, ¿sí? Es del mismo tipo, similar. Y vamos a decir que este específicamente está hecho de cartón, card box, ¿sí? Los otros objetos en el recycling brochure que aparece a continuación no están en nuestro concepto, ¿sí? Solo vamos a ver, entonces, alguno de estos objetos y el resto en otro texto. Uno de los temas a incluir en el examen es sobre ecología. Por eso que recycling es un tema importante. Recycling a brochure, entonces, un folleto de reciclaje. Este es nuestro folleto. Observen primero. Demasiado, demasiado texto. ¿Qué hacemos? No es como el dibujo de imágenes que salía en el ciclo de reciclaje. Pero sí hay imágenes. Los números. Esos vectores, entonces, nos vamos a centrar en un grupo primero. El uno, el dos y el tres. Muy bien, Carmen. A participar no importa que se demore. Y el segundo grupo, cuatro, cinco y seis. One, two, three, four, five, six and seven. Las letras que aparecen bajo los vectores no es, por ahora, muy importante. A no ser que aparezcan las preguntas. Tenemos, entonces, el código, que es el número. Luego, el material. El de qué están hechos. O ese material en qué termina reciclado. Y la aplicación. El producto que hacen con ese material. Como dijimos, son muchas palabras. Y, al igual que un texto largo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido, traducir todas las palabras. Solo vamos a hacer un scanning. Así bajar. Rápidamente, si identificamos palabras que hemos estudiado previamente hoy o antes. Vamos con las aplicaciones. Yo las voy leyendo y ustedes dicen, sí, eso puede ser. Clear, soft drinks and beverage, bottles, food, packaging. Food, puede ser, hemos visto. Drinks, bottles. Seguimos después. Number two. Bottles. Especially for food products. Botellas. Bottles. Food products. Producto de comida. Detergent. Detergentes. Cosmetics. Cosméticos. Industrial wrapping and farm. Wrapping. ¿Será que eso se come? No, es para envolver. Wrapping es una de las características para envolver. Sheets. Esas son hojas. O también pueden ser sábanas, como muchas hojas muy grandes, planchas de plástico. Plastic bags. ¿Plásticos? Bags, bags, bolsas. Entonces, hay palabras que podríamos identificar, otras no. Bottles, packaging film, credit cards, water containers. Está difícil eso. Hay palabras que no sé. Water pipes. ¿Qué será water pipes? OK. Si sigo buscando las palabras en tratando de entender una por una, se nos va a ir el tiempo. Time is, time flies, dicen. El tiempo vuela. Entonces, rapidito voy a ver si yogurt, snack no, bottle sí, drinks, dairy no, container sí. Y, OK. Vamos, entonces, directamente a las preguntas, ¿sí? Y las preguntas vamos a tener cuatro preguntas. Lo primero que hay que observar es que están estos numbers. Pero, si no entiendo las preguntas, ¿qué voy a hacer? Empiezo a preocuparme o, oh, aquí, este me gusta que lo vean porque está como intentando resolver. ¿Qué son questions? ¿Qué será? ¿Nos vamos a preocupar? Podemos buscar questions en el diccionario. ¿Para qué se las voy a dar? Significa preguntas. Entonces, estas preguntas, ¿cómo nos vamos a preparar para responderlas? Vamos a descansar un ratito, respirar profundo, ¿sí? Y a practicar juntos. Sigue pensando. Don't panic. No entren en pánico. Paso uno. En realidad, este tiene casi un solo paso. La pregunta dice un número, ¿cierto? Y el vector tiene un número. ¿Me voy a preocupar de los otros números si dice number one? No. Solo el vector uno. Y voy a leer las alternativas y las voy a repetir. En la prueba ustedes van a tener el brochure y las alternativas. ¿Sí? Brochure, alternativas, brochure, alternativas. Entonces, ¿qué se puede hacer? What is the meaning of number one? Meaning, número uno. Liquids, foods, and glass. ¿Qué dice acá? No dice liquids. ¿Dice o no? Food. Ojo que dice el food packaging. Food packaging. Significa envoltorio de comida. No necesariamente comida. Independiente de que yo no sepa qué significa, son dos palabras después de la coma. Si hubiera coma, food, coma, packaging, otro punto, serían dos palabras. Aquí es uno, un concepto con dos palabras. ¿Sí? Y en la pregunta dice solo food. Entonces, no food. Letra C. Dice glass. Todos estos números dijimos que eran recycling de plastic. Por lo tanto, no es ni food, ni glass. Tenemos entonces que food no es la opción porque no es la palabra comida. Los plásticos no hacen comida. Además, podríamos un poquito pensar, ¿cómo voy a hacer comida de plástico? Son envoltorios de comida. No se confíen a la primera porque aparece la palabra allí, automáticamente es la correcta. Beverage. No sé qué significa beverage. ¿Qué podrá significar? Voy a buscar en el diccionario y significa bebidas. Lo mismo que soft drink, que son bebidas gaseosas. Por lo tanto, número uno, liquids. ¿Sí? Son líquidos. Porque glass no tiene que ver con el tema. Se va automáticamente a food, es food packaging. Dos palabras y hay que aparece una. Vamos con el número dos. Antes de leer la pregunta, dice number three. O sea, me voy al número tres y olvido el número uno. ¿OK? En el número tres dice bottles, packaging film, credit cards, water containers, and water pipes. Leamos entonces las alternativas. Dato curioso. En la pregunta anterior era una palabra y en el texto parecían dos. Miren qué dice acá. Letra A. Wrapping film and glass. Dos. Wrapping film and glass. Tres. Son dos objetos. El wrapping film es uno y el glass es otro. Nuevamente, estamos hablando de glass, vidrio. Bye, bye, número, letra A. Ni siquiera voy a buscar wrapping film porque glass no es una opción en estos vectores. Es solo plastic. Letra B. Letra B. Bottles and plastic bags. Ups. Bottles and plastic bags. Botellas. Oh, perdón, acá. Bottles, sí. Plastic bags. Está aquí. Así que no. Por lo tanto, credit cards, sí. And water pipes, sí. Número tres es la letra C. ¿Qué les parece? Bien. ¿Se fijan cómo hemos estado trabajando este tipo de información? ¿Continuamos? Ahora sí, ustedes. Del número tres nos vamos al número cuatro. Número cuatro. Observen. Clean film, plastic bags, flexible containers and food wrap. Antes de pensar en buscar el diccionario, en el diccionario estas palabras, observamos ¿qué? Nuestras preguntas. Resigns. ¿Aparece resigns ahí? De hecho, aparece acá. Así que no hay resigns. Clean film and plastic bags. Sí. Y letra C, voy a confirmar igual, food. Oh, dice food. Pero dice food wrap, envoltorio de comida. ¿Cuál sería entonces la alternativa en este? Resigns, clean film, plastic bags, food. No, dice solo food. Dice food wrap. Pero sí dice plastic bags y dice clean film. ¿Sí? Entonces, letra B. Continuamos. ¿Dónde está Carmen? Marión. Participen con nosotros. Vamos a intentarlo, nievecita. Se puede, se puede lograr por intentarlo una y otra vez. De a poquito vamos observando. Número cuatro. ¿Qué tenemos acá? Vector número seis. Chao, número cuatro. Me preocupo del número seis. Tiene más objetos, pero voy a poder confirmar. Disposable hot and cold drinks. Ah, no es cold drinks. Son cups. Son tazas o vasos de bebidas, drinks, calientes y frías. Disposable. Desechables. Hmm. Cups and plates. Vasos y platos desechables. Calientes y fríos. Luego dice poliestireno. Poliestireno. Ah, no. Aquí le decimos. Eh, aislapol. Fast food clamshells. Clamshells son como clam. De hecho es marisco. Son las almejitas. Y shells son las conchas de las almejas. ¿Han visto unos contenedores que se abren y se cierran de aislapol blanco? ¿Sí? Eso. Y es de comida rápida o comida que se puede llevar. Entonces, esos contenedores de poliestireno, que es el nombre del aislapol, es lo que aparece acá. Y dairy product containers. Dairy significa lácteos, contenedores de productos lácteos. Vamos a nuestras preguntas. Fast food and clam shells. Hmm. Me parece familiar eso. Veamos. Fast food and clam shells. Very good. Dairy products. Dairy products. Good. Clean film. Not clean film. Margarine pot. Not margarine pot porque está arriba. ¿Sí? Entonces, fast food clam shells y dairy products serían nuestra alternativa. ¿Se entiende? Háganos llegar con sus monitores, sus preguntas, si es muy confuso. Vamos a practicar mucho más esto, ¿sí? Son muchos vocabularios que no es necesario traducir, pero sí observar. Aparece o no aparece en la sección que me preguntan. Observen que aquí estaba fast food clam shells, esas como cajitas de almeja, y dairy product containers, ¿sí? Contenedores de productos lácteos. ¿Ok? Margarine pots estaba en la otra sección, por lo tanto no podía ser. Muy bien. ¿Qué es lo que se llama? Preguntas. Preguntas. Vamos a tratar de, dice, understanding questions. Intentemos entender las preguntas. ¿Qué es lo que se llama? Tenemos cuál es el significado de. La pregunta uno me dice cuál es el significado del number one, del vector uno, en el vector de reciclaje. ¿Sí? Y teníamos que ahí era liquids. Número uno se refiere a productos para líquidos. What is? Aquí tenemos qué es. ¿Sí? Qué es o qué es la aplicación. Podríamos adaptarlo un poquito, ¿cierto? Yo le pondría ese qué. Y acá también qué. Yo le pondría cuál es la aplicación del número tres en el vector de reciclaje. En el número tres, what is, nuevamente, dice qué es la aplicación. Y en el número cuatro, what does. Ese does no significa nada porque la palabra mean es la palabra significar. Recuerden ese does porque en realidad es el símbolo de pregunta. Una palabra se transforma en un símbolo de pregunta en inglés. ¿Qué significa? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué significa? ¿Qué es? Vamos entonces. What is the meaning of? Es una pregunta muy, muy común que aparezca en los exámenes. Y significa, verbo meaning, significado. O sustantivo significado. Lo mismo. ¿Cuál? Puede ser qué o what. Entonces puede ser qué o cuál. ¿Cuál es la aplicación? Sí, ahí tiene más sentido. Número tres, what is. ¿Cuál es? Y finalmente, número cuatro, what is the meaning of? ¿Qué significa? ¿Qué significa el número seis en el vector de reciclaje? Ahora sí, como entendimos las preguntas, vamos a ver acá algo muy importante. Ya que saben qué significa cada vector y aprendieron información interesante sobre reciclaje, observen por última vez todo el folleto o el brochure. Lo vamos a volver a ver, pero traten de pensar qué aprendieron hoy. ¿Qué aprendieron con este tema? Porque esta pregunta nos va a tomar un poquito más de tiempo y, idealmente, traten de responder el what do you think. Recordemos qué significa esta pregunta. Primero el do, yo les dije igual que el does. Do significa símbolo de pregunta. Pero el signo de pregunta nos va ahí, entonces lo voy a tirar para allá y va a quedar ahí. ¿Ok? En inglés, ese símbolo de pregunta no se escribe al inicio, se escribe después del what y se escribe como una palabra. You significa tú. Think significa piensas. ¿Ok? ¿Tú piensas? Es un extraño una pregunta. What, qué, tú piensas, qué, tú piensas. Lo vamos a invertir, pero la pregunta, el verbo siempre tiene de. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a invertir tú y piensas. Y vamos a poner, ¿qué piensas tú? Ahí tiene más sentido, ¿no? ¿Qué piensas tú de reciclaje? Pero reciclaje, recycling, ¿qué es eso? Por influencia de la preposición de, cualquier verbo que venga después de una preposición va a tener que escribirse con ing. Y ese ing significa ar, er, ir. ¿Qué piensas tú de reciclar? Por hacer eso, el verbo recycle, recycling, se va a transformar en un concepto, un sustantivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensas de reciclar? Y aquí, toda su capacidad creativa para explicar en español, en sus propias palabras, ¿qué piensas de reciclar? ¿Qué aprendiste hoy? Podrían incluir qué piensan antes, pero tratan de poner algo relacionado con la clase de hoy. Es cierto que pueden poner, sí, reciclaje, salvar planeta y todas esas cosas que intentamos hacer conciencia. Pero en esta pregunta en particular, no sirve que pongan información previa, sino que algo que se conecte a lo que acaban de aprender. ¿Qué aprendieron hoy en términos de reciclaje? ¿O qué recuerdan? Escriban en español en dos líneas y lo van poniendo en el chat. Tómense su tiempo mientras yo les voy dando opciones. Normalmente, en este tipo de preguntas, yo les he dicho que formulen una expresión de valor o me gusta, no me gusta, me interesa, no me interesa, no sabía nada, ahora sé mucho más, no tenía idea, ahora quiero hacerlo, me gusta el reciclaje, es una buena iniciativa, en mi familia no reciclamos, voy a promoverlo. Todo ese tipo de comentarios lo vamos a incluir. Pero la segunda parte es el realmente qué piensas y necesitamos una oración que demuestre que entendieron la clase o que demuestre qué aprendieron de esta clase. Pregúntense, ¿qué de nuevo vi en esta clase? Algo que yo no sabía y ahora sí sé, por ejemplo, los vectores. Vamos escribiendo, nievecita, Carmen, Marión. En esto yo sé que toma tiempo, así que tómense tu tiempo en escribir en el chat e incluyan todas las opciones de reciclaje. Yo les voy a poner además el brochure, a ver si quieren agregar información del brochure, porque para escribir esta pregunta siempre van a tener el brochure ahí frente a ustedes. Entonces, puede que aprendieran algo de una palabra en particular. A ver cómo funcionar. Mientras, vamos recordando que, mientras ustedes escriben, en la sección 1 tenemos clear soft drinks. Soft drinks, ¿recuerdan que eran bebidas? Y beverage también eran bebidas. La diferencia es que soft drinks se refiere a, ahí aparecen respuestas, se refiere a bebidas gaseosas, soft drinks, ¿ok? Dice, el reciclaje es bueno, muy bien, para no tirar botellas ni cartones a la basura, a la separado, pero excelente, Carmen. ¿Por qué? Primero, una opinión. Es bueno. Perfecto. Y lo segundo, ocupaste vocabulario de la clase. Con eso, la persona que está leyendo el examen entiende que entendiste el concepto de reciclaje y, además, vocabulario nuevo o quizás vocabulario que aparecía en clases. Esa es una buena opción. Vamos a ver, Nivecita. Ojo, Nivecita, que esto no es chat. Aunque sea un chat, tienen que escribir en extenso, no peca y para qué, por qué. No, tienen que escribir las palabras completas. Así que, recuerda, por ahora está bien, pero ese me gustó porque no es una opción a escribir en el examen. Tiene que ser por extenso. Por, junto, una sola palabra, porque. Q-U-E, ¿sí? Me gustó porque aprendí un poco más. Aprendí sobre, en español, vectores de reciclaje. La pregunta es para responder en español. Aprendí sobre vectores de reciclaje. Nivecita, bottles, fruit, cars, and boxes. Ah, ok, pusiste el vocabulario. Bien, bien. Entonces, también es una opción interesante poner las palabras que aprendieron. Ojo que hay algunos ejercicios que he visto en que dice lo que tú piensas de una palabra, con una palabra que no aparezca en el texto. ¿Sí? Puede aparecer esa opción. Entonces, la primera parte está mucho mejor. Aprendí de reciclaje. Súper. Marión, ¿qué mano falta? Pueden poner otras opciones si quieren. Pueden poner acá, por ejemplo, dairy, significa lácteos. Y vamos arriba. Bottles, entonces, botellas, especialmente para comidas. Taz, apareció Taz. Es tomar conciencia de nuestro planeta, el reciclaje en mi casa, todo se recicla. Excelente. Cuidado con las comastas. Es tomar conciencia de nuestro planeta de el reciclaje. Y ahí sí, coma en mi casa, todo o se recicla todo. Excelente. ¿Alguien más? No importa que no haya participado antes y quiere poner lo que aprendió sobre el reciclaje hoy. Tenemos, seguimos entonces con los productos allá. Bottles, especialmente food products, de productos de comida. Detergent, detergentes, and cosmetic, cosméticos. Industrial wrapping on film. Envoltorios industriales. Sí, estos plásticos grandes, sheets, así, sábanas de plástico para envolver. And plastic bags, bolsas, bags, plásticas. Luego el número tres, bottles, botellas, packaging film. Películas de envoltorio un poquito más gruesas que el wrapping, porque el wrapping es más delgadito. Credit cards, tarjetas de crédito. Water containers, contenedores de agua de todo tamaño. And water pipes, que aparecía una pregunta. Y eso significa, pipes son cañerías de agua, plásticas. Y miren qué dice abajo del número tres. Dice PVC, PVC, típico material de cañerías plásticas. Número cuatro, dice clean film, igual, material, película de plástico para envolver. Plastic bags, botellas plásticas. Pero a diferencia de la anterior del número dos, dice low, baja densidad. Y los de arriba es de alta densidad. O sea, más grueso, menos grueso. Estos son, el número cuatro es menos densidad. Flexible containers, containers flexibles, blandos. And food wrap. Y envoltorios de comida. En número cinco, tenemos packaging. Envoltorios sachas como yogurt and margarine pots. Potes de margarina y yogur. Sweet and snack wrappers. Envoltorios de cosas para picar dulce y salada. Medical packaging. Envoltorios médicos. De insumos médicos, ¿sí? Milk and beer crates. Esto se refiere a estas botellas grandes de leche o bebida. No cualquier producto lácteo, solo de leche. Y shampoo bottles. Botellas de shampoo. O sea, de plástico más duro. Ese es el número cinco. Número seis. Disposable hot and cold drinks cups and plates. Platos y cups y tazas de bebida fría y caliente desechables. Vamos leyendo así hacia atrás. Fast food clamshells. ¿Recuerdan? Clamshells. Contenedores de comida rápida tipo almejita, almeja. Dairy products container. Entonces, lácteos. Contenedores de productos lácteos. Que no necesariamente son el de leche, que parece acá como esos botellones de plástico grandes, bidones. Y finalmente, el número siete. Tenemos other resins. Otras resinas o gomas que producen plástico. Complex composites and laminates. Otro tipo de productos que se usan de plásticos laminados, superpuestos uno con otro, para que haga una película dura de plástico. ¿Ok? Entonces, a ver sus productos, cuál de ellos son con uno, con otro, y los pueden separar según los contenedores que tengan de plástico. Recuerden que los que son low density, como el número cuatro, o cuál otro puede ser el número seis y el número uno, que serían los más fáciles de reciclar, son los que van a los contenedores de plástico. Y los otros, la idea es que los separen para que las personas que pasan después del camión recolector, también hacen esta separación. Y ellos también se paran mucho más específico al entregarlo en los depósitos de basurero. ¿Ok? Very good. Gracias por su participación. Esta pregunta de acá, nos quedan unos minutos, es muy importante, ya que les puede hacer ganar un punto. Solo miren cómo, qué bien respondieron eso. Entonces, cada texto por lo menos debería tener una de estas preguntas en que les da la libertad de escribir en español y confirmar que entendieron el texto. ¿Sí? Entonces, aprendimos cómo se puede formular una pregunta. Ya se va. Esperen unos minutos. Estamos haciendo un repaso para los que llegaron más tarde. Entonces, cómo formular una pregunta, pueden traducirla tal cual, así, you think, tú piensas, pero si la invierten va a tener más sentido y ponerla así, ¿qué piensas tú? ¿Ok? Luego con las preguntas what, otro consejo muy importante. Recuerden que what puede ser un cual o un qué. Ambas opciones son una posibilidad. What, entonces, puede ser qué o cuál, dependiendo del contexto. Y en nuestras preguntas básicas, revisamos finalmente cuál es la aplicación, cuál es el significado, cuál es la aplicación del vector 1, el vector 3, el vector 4 y el vector 6. ¿Ok? Por ahora, lo vamos a dejar hasta acá. Ahora, es importante que cuando tengan folletos, tratan de practicar preguntas así. ¿Qué significa esta imagen? Y muy importante, lo otro, antes de que se me olvide, porque esto es muy, muy importante. En el inicio de la clase, recuerden que teníamos este brochure, este folleto, ¿sí? Les quiero mostrar para que no olviden. Les voy a hacer llegar, no este, sino que el anterior, el que dice el proceso de reciclaje. Antes de los números, ¿recuerdan? Cuando veíamos un folleto así, es probable que para el reforzamiento les voy a mandar una serie de preguntas con esta imagen y con otro texto. Entonces, vamos a poder empezar ya a practicar las clases de reforzamiento preguntas tipo exámenes, como situación real, ¿ya? Sí, no se muevan, nievecita. Había información muy importante que recordar. Entonces, ya saben cómo es un brochure. Y cuando les pasan esto y les pasan preguntas, les pasan en una hoja preguntas y un brochure, lo importante es que pongan atención observando y comparando pregunta 1 a información. Ok, me voy a ir a esta información que incluye la pregunta 1. No necesito buscar todo en el diccionario antes de entender las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, nievecita, se puede ir tranquila a practicar sus palabras en inglés. Recomendan a todos reciclar. Recomiendan a todos reciclar. Es muy importante aprender de esto. Reducimos la cantidad de basura. Y hay quienes dicen por ahí que podríamos casi no tener basura si nos preocupáramos de reciclar correctamente. Bye, bye. Have a good weekend. Espero que yo me mejore para que podamos tener más energía los próximos sábados. Y un saludo a los que hoy día están rindiendo examen de la modalidad flexible, ¿sí? Ustedes todavía no, estamos preparándonos, pero hay que mandarle todos buenas vibras a todos los chicos que están haciendo la prueba hoy y mañana. Bye, bye. 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 Gracias.